Cali está cumpliendo hoy 483 años de fundación, hay 27 eventos para celebrar esta fiesta y aquí en el Boulevard del Río hay una exposición con 53 réplicas fotográficas de obras provenientes del Museo del Prado en España que han sido traídas a Cali precisamente para celebrar su cumpleaños. El número 483, estas son algunas de las obras de pintores como el Greco, Velázquez, Tiziano y otros, son joyas de la pintura mundial. Estoy aquí con un habitante de Cali que está precisamente disfrutando de esto, ¿qué tal le parece la exposición y cuál es el mensaje a Cali hoy? La verdad excelente porque se combina la parte cultural con el deporte aquí en el Boulevard. El mensaje para Cali pues lo más importante es que tengamos y que recuperemos ese respeto al adulto mayor porque son la base de la sociedad y una vez se respete eso vamos a tener mucho, mucho, mucho civismo, más cultura y más conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Son 27 los eventos, habrá un concierto musical, habrá salsódromo y habrá también una exposición de emprendedores que se va a realizar aquí también en el centro de la capital del Valle del Cauca en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol.